Continuamos con la ruta de los proverbios y hoy nos corresponde el capítulo 10 del libro de los proverbios. Este capítulo tiene 32 versículos y este proverbio tiene una particularidad. Hace un contraste entre aquellas características que están asociadas a la sabiduría de Dios y aquellas que no lo están. Vamos a ver, por ejemplo, el contraste entre ser sabio y ser necio. La necedad es contraria a la sabiduría. Igualmente está el contraste entre ser justo y ser malvado. Está el contraste igualmente entre ser ocioso o perezoso y ser diligente. Te habías puesto a pensar en que Dios también trata este punto, nuestra diligencia. ¿Qué tan diligente eres tú? ¿Qué tan preciso en las acciones que tienes que realizar, en el tiempo que tienes que hacerlas? ¿Qué tan preciso eres? Te puedes definir como una persona diligente del 1 al 5, siendo 5 la mayor puntuación. ¿Qué puntuación te darías? Dios también quiere que seas diligente. Esta característica está asociada a la sabiduría. Muchas personas tienden a confundir cuando Dios nos habla en su palabra de esperar su tiempo, de descansar en él. Lo confunden con no hacer nada, con pasividad, con pereza inclusive. Como quedarte cruzado de brazos, no hacer nada. Y resulta que no es a eso a lo que Dios nos llama. Él nos llama a ser diligentes, a hacer lo que tenemos que hacer cuando tenemos que hacerlo. Y dentro de ese hacer lo que tenemos que hacer, cuando tenemos que hacerlo, también está implicado el no hacer nada. Hay un tiempo de que no tenemos que hacer nada, que tenemos solo que esperar. Entonces, esta característica asociada a la sabiduría, podemos decir, que va a delinear el ritmo, los tiempos que cada cosa tiene. ¿Habías pensado esto? Otra de las distinciones que se hace en este proverbio es entre la integridad y la perversidad. ¿Ser íntegro o ser perverso? La integridad tiene que ver con ser la misma persona en todos lados, no interpretar diferentes personajes. Estoy en un ambiente donde me conviene verme como una persona tranquila, buena, cristiana, finja serlo. Pero en mi cotidianidad no se expresa nada de eso. Eso es vivir fragmentado. Y tarde o temprano, eso nos va a traer conflictos, tanto internos como externos. Todo lo que va en contra de la unidad, todo lo que nos fragmente, todo lo que nos ponga a interpretar diferentes personajes, no va a terminar bien. Y está muy distante de ser una vida auténtica. Entonces aquí vemos que el tener una vida auténtica está relacionada con, está relacionado, perdón, con la sabiduría. Otra de las distinciones que podemos encontrar en este proverbio es entre la prudencia y la falta de juicio o imprudencia. Ser prudente. Podemos aprender la prudencia de José, el papá adoptivo de Jesús. Él fue prudente. Él guardó silencio cuando tenía que guardar silencio para proteger a María de lo que él pensaba antes de que el ángel le explicara lo que estaba pasando. Él hizo silencio para protegerla de lo que él pensaba que había ocurrido con ella. Eres prudente. Guardas silencio cuando es necesario. Mides tus palabras o hablas impulsivamente. Actúas impulsivamente. Para ser prudente hay que detenerse a pensar. Para ser prudente hay que ser sabio. Hay que tener la sabiduría de Dios. El necio, el malvado, el que actúa con perversidad, el que no es íntegro, jamás va a ser prudente. Entonces, observa estas distinciones que nos da este proverbio. Otro de los aspectos significativos en este proverbio es que nos da una descripción a través de características de todo aquello que es contrario a la sabiduría. En este contraste que hicimos, de allí podemos extraer entonces las características contrarias a la sabiduría. Vamos a comenzar a enumerar. Tú habías pensado eso, que ser un murmurador revela que en ti no hay sabiduría. ¿Y sabes por qué? Porque esto es en contra de la prudencia, por ejemplo. Está en contra de eso. Está en contra, en general, de todo lo que implica ser un sabio. El murmurador no tiene la sabiduría de Dios. Para nada. ¿Y sabes qué puede tener? Estas palabras que son fuertes, que a las personas no les gusta escuchar, que al escucharlas pueden decir esto como que suena muy fuerte y no me parece escuchar la palabra diabólica. Pero lo menciona, la Biblia, lo dice. Dice que la sabiduría del mundo es terrenal, es humana y es diabólica. ¿Y por qué te digo que el murmurador funciona bajo esa sabiduría? Porque esa sabiduría siembra discordias, envidias, rivalidades y toda clase de mal. Así que esto te sirva de espejo para poder ver tu propia condición. Mira, cuando yo leo esto, es poner un espejo frente a mí y contrastar. Ver si cada una de estas características que te he mencionado están en mí. Si yo las practico usualmente. Ponte a pensar en esto. Reflexiona en esto. Es más fácil que nosotros podamos verlas en los demás. Pero recuerda que la palabra de Dios siempre es para ti. Primero es para ti. Y cuando esa palabra llega a ti, se encarna en ti. Tú la comprendes, tú la digieres, tú la empiezas a vivir. Entonces, desde allí, tú puedes dar. Cuando llega a ti, tú la experimentas. Se hace carne, se hace vida en ti. Porque la palabra no está muerta. La palabra es viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Quiere confrontarnos. Otras de las características contrarias a la sabiduría que aquí se nos enumera, has llevado nota de las que hemos nombrado. Te voy a mencionar otras más. Ser mentiroso y calumniador. Esto está asociado a aquel que murmura. Ten mucho cuidado. No hables de lo que no sabes. No participes de esas conversaciones que matan a los demás. Sí, los matan con sus palabras. No participes de esto. Otra característica, aquel que odia. El que no refrena su lengua. Y dedica varios versículos a hablar de este tema de la lengua. Lee con atención este proverbio. Léelo y que te sirva de espejo. Y que te sirva para reconocer aquellas acciones que posiblemente puedan estar ocurriendo alrededor de ti. Y tú, con tu silencio, o participando y opinando, en eso te haces parte. Ten cuidado. El tema de la lengua tiene una gran importancia. Y en Santiago capítulo 3, al inicio, en los primeros versículos, creo que en la primera mitad del capítulo, vas a ver una gran descripción respecto al gran peligro de la lengua. Y este proverbio nos habla de eso. Te voy a decir algo. Dime de qué hablas y te diré quién eres realmente. Tú puedes decir, yo amo a Dios, yo soy cristiano. Yo estoy tratando de caminar, de hacer mi camino de santidad. Pero la lengua, no te la amarras. Calumnias, mientes, chismeas. Dañas con tus palabras, insultas, ofendes, humillas. No, no eres lo que dices. No eres lo que por un lado dices. Pero tus palabras, consuetudinarias, las palabras que tú acostumbras a decir, echan por tierra lo que a veces dices. Ten cuidado con tu lengua. Este proverbio, te reitero, nos sirve de espejo. Hay un versículo, y con esto quiero cerrar, que entre todo eso, brilla. Es el versículo 12, que dice, vamos a leer aquí en esta versión, dice, El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Otras traducciones dicen, el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta rencillas. Ten cuidado con lo que albergas en tu corazón, y con lo que dices con tu boca. Ten cuidado lo que escuchas, porque eso alimenta tu mente, tu corazón, y termina expresándose en tu vida. Lee de nuevo entonces este proverbio, subraya, escribe en tu diario espiritual. Medita y compártelo con alguien. Dios te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro en ti. Paz y bien.